Dale papi, vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades El día de hoy vamos a hablar de algo que está de moda en México La contaminación Si tú pensabas que el fin del mundo iba a ser así O así Pues no, el fin del mundo lo estamos inhalando Papá, en serio tienes que salir a la calle Sí hijo, tengo que ir, el jefe no nos dio el día libre No vayas, si te corren, nos las arreglamos No puedo, es mi trabajo Además, ya está bajando la contaminación No papá, no vayas Tranquilos, estaré bien, nos vemos para cenar Te amo Yo también los amo Lo que se recomienda en estas fechas es no hacer deporte al aire libre Porque te puede pasar esto Bueno, igual exageré, pero sí te puede hacer daño Lo cual no entiendo porque no es como que el aire de afuera sea diferente al de adentro Vivimos en el mismo planeta, la misma ciudad, el mismo aire Y cuando hay contingencia ambiental, nuestro gobierno quiere solucionar el problema Señores, hay mucha contaminación, la gente se está quejando ¿Qué hacemos? Podemos poner triple O y nos circula Podemos comprar muchos caballos y que ya nos usen carros Podemos comprar unos ventiladores gigantes y que se lleven el esmoj Podemos sacar Lady 200 pesos, la de 100 le fue muy bien Podríamos crear un personaje que se llamara Super Esmoj Y así toda la gente lo va a querer, va a querer el esmoj Oigan, y si mejor clausuramos las empresas que contaminen más Pobre loco En fin, lo de la Lady 200 pesos me gusta Pero no a todos les afecta la contingencia ambiental Incluso hay personas que les beneficia que haya más contaminación Hoy fue un día bueno Muchos pacientes de las vías respiratorias Hoy vamos a hablar de la contaminación Pero sobre todo a la persona que más le beneficia que haya contaminación Es al eco loco Mugre Rock Basura Rock Y esmoj Rock, rock, rock Yo les canto con amor Creo que ya estoy viejo Y si, las autoridades toman cartas en el asunto Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen que trabajar al aire libre? Hijo de... Chepe, ¿vas a jugar? No, gracias, es que hay contingencia Mejor mete Israel para que juegue, ya no esté en la banca Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si la contaminación no bajara si no subiera? ¿Cómo se transformaría nuestra vida si pasara eso? Buenas tardes, bienvenida ¿Está bien la música que está puesta? ¿Me gusta una botellita de agua? ¿Un taquecito de oxígeno? Sí sabe que el kilómetro está a 700 pesos, ¿verdad? Tarifa dinámica, ¿no? Para combatir la contingencia Solamente van a circular los carros de color rojo Solo esos van a poder circular Los declaro marido y mujer Puede... Tocar a la novia Salí despeinado en mi identificación El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero ¿Qué te pusieron de comer? Supositorio de sándwich de jamón ¿Y tú? Enchiladas Ojalá que no piquen mucho Arden Buen provecho Ay, sí arden Y este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Digo, no se alargó mucho Porque pues no es un tema del que Pudiéramos hablar tanto Comparte el video con las personas Que estén respirando la misma nata de smog Cuídense mucho Nos vemos Bye Hola de nuevo Y muchas gracias por quedarse Ustedes hacen la diferencia en este mundo Vamos a hacer un experimento Más o menos De cómo es el smog en nuestra vida Este es aire puro Aire que respiramos Y que no tendríamos problema Y esto es smog Le vamos a echar su dosis diaria De smog al aire puro Y esto es lo que pasa Con nuestro aire puro Vean Se contamina Y se contamina Y se contamina Y se contamina Hasta que cada vez Se vuelve más negro Esto Es lo que estamos respirando diario La contaminación sabe rica Ayúdame Para corregir Púdrete maldita avión Que no me hagan memes Desgraciados No, no Por favor Yo dije No, no No No